¡Suscríbete al canal! Pues sí que te ha costado llegar. Los Slowpok caminan más rápido que tú. En fin, el líder del gimnasio es fuerte. Bueno, y me quedo corto. Me pregunto qué pasaría si se enfrentara a mi padre. ¿Que a qué viene esto? A nada, estaba divagando. En fin, que el líder del gimnasio se ha ido a la mina pirita. Si quieres enfrentarte a él, será mejor que te acerques hasta allí. Vale, muy bien. Pues una de las cosas que voy a hacer ahora mismo es curarme porque estoy un poquito así, un poco como fastidiado. ¿Pociones tengo? Dos. Vale, tengo dos pociones pero yo creo que podré comprar alguna más. Entonces voy a ir primero a la tienda para evaluar un poquito el nivel de adquisición curativo que tengo. Vale, podría comprar hasta cuatro pero ya sabéis que siempre me guardo un poquito de dinero por si necesitar algún día antídoto o anti-algo o cura total o lo que sea. Entonces pues me lo guardo así. Y vamos a buscar a Rocco, al líder de Roca. Bueno, antes me voy a curar, anda. Estaría bien que me curara antes. Vale, pues vamos a curar a los dos. Realmente a Mort. Se queda un PS de estar perfect. Y a Nachete. Y pues me voy a poner a Nachete el primero. Que por cierto, estaba pensando en la ruta anterior, que había una cuevita. Digo, uy, igual allí podía haber capturado un Pokémon. Pero no, sigue siendo la misma ruta así que no me hubiese valido. Por ahí veo algo. Es que me he metido por el camino del ronio, ¿vale? Yo creo que la mina está por aquí abajo. Ah, correcto, correcto. Ah, mira, allí veo un objeto. Muy bien. Oye, voy a hablar con la gente. Igual me dan algo y no... Hola. Aquí estamos todos muy orgullosos de la mina. Ahora mismo alguien está extrayendo carbón por debajo del nivel del mar. Es fascinante. Pues muy bien. Todo muy bien. Me parece todo muy bien. Muy bien. Ya está. Macho, machaca las rocas. Machaca todas, sean muchas o pocas. Bueno. Cuando se pueden ya cantar y demás, ya me pueden. ¿Vas a visitar nuestra mina? Muy bien. Me parece excelente. Hay que intentar aprender algo nuevo cada día. Hay que ampliar horizontes. Vale. ¿Un casco o un algo me das? Voy a pelo así, ¿no? Si me cae una roca en la cabeza y muero, será solo culpa tuya. Que pesará sobre tu conciencia. Vale. No, espérate. Porque había por aquí algo. Un macho. Lleva una piedra. Y hay aquí un directo que facilita que demos golpes críticos. Y aquí hay una parte amarilla. Esto es para los tutores y demás, para enseñar ataques. Pues muy bien. Vale, vale. Pam, 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 pam. Y vamos a la mina pirita. Ah, vale, vale, vale. Es que arriba estaba una altura como de... De donde estoy yo y no podía pasar. Pero por debajo sí. Entonces, por ahí había una... ¿Pokeball? ¿Tú qué? Todos los que trabajamos en esta mina nos traemos a nuestros Pokémon. Así que ten cuidado. Podrían retarte a un combate en cada túnel. ¡Ja, ja, ja! Hablando de... De Pokémon. Aquí me puede llegar a salir un Pokémon. Y esto es una mina. Esto es otra zona. Entonces voy a ponerme a Mord. Porque, eh... Bajo ataque y... Realmente es que no los voy a atacar con agua. Que si no los voy a derrotar como a ese Kriketop tan bonito del capítulo anterior. Vi unas rocas que empezaron a moverse de repente. ¿Era un Pokémon que parecían rocas? Eh, sí. Hay muchos Pokémon así. Vale, yo estaba pensando. Igual en esta zona no salen Pokémon. Un Zubat, pues... Pues hola, Zubat. ¿Qué tal estás? Mira que había Pokémon. Me tiene que salir la... Murciélago este. Vamos con un placaje. Chupavidas. Bueno, realmente, a ver. Tampoco es mala opción un Zubat, eh. Pasa que... He hecho una cueva. Esperaba un poco más y más rocoso. Vale, me hace supersónico, pero ya le voy a tirar la... La Pokéball. Una Pokéball para Zubat. Uno. Dos. Tres. Y Zubat atrapado. Vale. Tengo que ponerle un mote, pero no se me ocurre, eh. ¿Cómo lo podría llamar? Sí, sí, hay que ponerle un mote. Pues... Ah, ya sé cómo... Ya sé cómo llamarlo. No ve. No ve. Ya está. Soy original, eh. Te vamos a... No ve, no ve. Y ya me pongo a Pip-Loop en plan... Modo... Fucker. El primero por aquí. A ver, si no me salen muchos Zubats. Que yo quiero cosas así, honrocosas y elegantes. Vale, por aquí hay algo. No sé muy bien. Mira, Gio Duts. Bueno, un Gio Duts realmente... A ver. Tenía complicado si lo capturaba evolucionarlo a su etapa final. Pero bueno, igual hubiese venido bien. Yo quería un horrocoso así, en plan guay. Pero no pudo ser. Nos quedamos con un Zubat. Qué bueno. Sí que puede evolucionar a su forma final. Nos puede ser útil. Puede tener vuelo. Pueden ser muchas cosas. La 7 está al 12 ya, todo potente. Anda, mira. Sí, aquí puedo saltar. Qué guay. Y una cuerda huida, que no voy a emplear. ¿Y tú qué? Vale, será un combate rápido durante mi descanso. Qué descanso, si estás picando y mirando contra la pared. Excusas de la gente. Vale. Adelante Nachete. Vamos con Burbuja a derrotar al Gio Duts. Estupendo. Y maravilloso. Ostras, ¿a la que caigo? No. No caigo en nada. Digo, he capturado un Pokémon. Igual le puedo enseñar el golpe de roca. No. Zubat. ¡Uy! Sí, es un macho. Bueno, me despiste total. Para comerme un crítico. Si no es de roca, sale otro. Ah, mira. Podría sacar a Novenove, pero Novenove... No ve dónde van a llegar los palos. Saco a Mord porque no está curado. Además, le bajo el ataque así. Es que realmente de patada abajo me iba a quitar muy poco el otro, pero... Es que... Se ha quedado con muy pocos PS. Está en muy poco nivel. Ojo el foco de energía, por favor, ¿eh? Está preparando para luchar. Y no me mola nada esto. Va a empezar a repartir críticos. Que da gusto. Nos calmamos, ¿eh? Si no hubiera fallado ese placaje, estarías ya... Digo, ¿dónde estarías? Vale, bueno, bueno. Es un malicioso. Tenemos que acertar el último ataque. Yo creo que sí. Vamos a poder. Eso es. No me falles. Y... Pues... Tratamos al macho. Experiencia para Mord. Experiencia para Nachet también. Y vamos a ver qué tal. Va a seguir avanzando por aquí. Mira. Uno diferente. Mira, un Onix. Al 9. Todo chulo. Todo resulón. Vamos a una burbuja. Una burbuja. Oh, ha vivido. Madre mía. Están haciendo mucha pupita aquí, ¿eh? Bueno. Ah, que ha vivido todavía. Bueno, otro destructor. Es que no me quiero gastar los ataques de agua cuando me quedan tan poquitos peces. Pero claro, como tienen tanta defensa, pues... Viven. Y subimos al nivel 13. Muy bien. Muy, muy... Muy elegante. Muy suculento. Muy todo. A ver tú. Bien, da un pasito atrás y observa. Con el movimiento golpe roca te liberas de las rocas que te bloquean el camino. Hay que romper las rocas que se desprenden e impiden el paso. Si consigues la medalla del gimnasio de la ciudad, tú también podrías hacer esto. Claro, que primero tendrás que vencer al líder del gimnasio. O sea, a mí. Y se va así en plan de... Ah, yo rompo rocas y tú no. Vale, aquí tengo otro objeto. Que es una poción. Vale, pues... Seguramente tenga que usarla. Aquí hay un amable obrero. Que nos cuenta que nos va a confiar en un secreto. Y que cuela a su Pokémon en el trabajo. Muy bien. Ahora se lo voy a decir... Ahora mismo se lo digo al encargado, ¿vale? Su Pokémon es un Geodude. Así que no hay problema por eso. Porque vamos a hacer la Ultra Mega Burbuja. Y yo creo que va a ser fantásticamente fantástica tu derrota. Bueno, la cheta hay que gana experiencia bastante. Me habían recomendado que si hubiera el 14. No sé exactamente por qué. Igual aprende algún ataque. No he mirado. Hola. Conocí a estos matchup en la ruta 207. Y ahora son mis mejores compañeros. No me fiaría más de ningún socio. O sea, te fías antes de estos Pokémon que de cualquiera de tus compañeros de trabajo. Muy bien. Pues... Vamos a salir. Porque era un combate. Bueno, pues ya nada. Porque se hemos salido directos. Así que nada. Es decir, pero quiero un combate más así en plan adicional. A ver. Ya sabéis que el centro Pokémon cuesta dineros, cuesta monedas. No tengo interés en gastarlas. Vamos a por estos dos pipiolos en principio. ¿Por qué no has dado un rodeo para evitarme? Veamos por qué. Pues porque quiero tu experiencia. Quiero absorberla. ¿Cuántos Pokémon tienes? Uno. Joven Joreko. Es un Geodude al 11. Bueno, estábamos al 27. Es que quiero apurar un poco más por si me dañan un poco para poderme curar después más salud. Ahí estamos. Es muy eficaz. Es muy eficaz. ¿Sube? No, no subió. Se ha quedado a nada de subir. Vale, pues si eran dos porque ahí arriba tiene que estar el líder. Solo quien quiere ganar puede desafiar a un Hindaxi o Pokémon. Después de luchar contra estos dos voy a mirar cuánto dinero tengo. Porque al centro Pokémon no puedo ir. Bueno, sí que puedo ir para gastarme la moneda que me queda. Pero no tengo interés porque veo que está siendo como muy fácil esto. Estamos yendo muy de corrido. Y puede ser un paseo y gastar una moneda aquí cuando puede que más adelante me vea la tesitura de necesitarla sí o sí. Pues me da un poco de coraje, ¿vale? Vale, tiene un Onix también. Vale, burbuja for you. Y vamos a ver cómo nos quedamos de experiencia. 207. Vale, nos subimos al 15. Subimos al 15 durante el combate contra el líder. Ah, ya estoy al 14. Que no sé por qué no estoy al 14, no he aprendido nada. ¿Dineros que tengo? Vale, vale, vale. Tengo un montón de dinero. Bueno, un montón. Tampoco toda la cosa loca. Pero hombre, siempre va a venir bien. Vale, vamos a la tienda. A ver, con 7 pociones me tendría que valer. Fubat no creo que te vaya a emplear porque no. Porque es que eres de Vila Roca. Entonces, a Mord sí que le voy a curar por si necesitas salir por un plan de intimidación. Y obviamente a Nachete también porque va a ser la estrella del gimnasio aquí. Así que... La verdad es que hay un montón de líderes, de primeros líderes, que son de tipo Roca. Porque está Brock, está Petra que se llama, ¿no? La de Robi y Zafiro. Y está este. Y ahora mismo no recuerdo si hay alguien más, pero son como tres, ¿no? De Roca. Es un poco el bullying al tipo Roca. Vamos a por Rocco. Hola, estás en el gimnasio Pirita. Y yo soy Rocco, el líder del gimnasio. Uno de los pocos que utiliza un Pokémon de tipo Roca. Y a mucha honra. Como líder del gimnasio, tengo que comprobar tu potencial y habilidades. Y también he de poner a prueba a los Pokémon que combaten contigo. Pues venga, Roquito. Te vamos a hacer Fofatina. Con las burbujitas. Ahí viene Geodude. Está el 12. Vamos con la burbuja. Burbuja. Sí, ¿no? Ha acabado con Geodude. Así que... Subimos al 15. Intentamos aprender Picotazo. Vale, pues esto nos va a venir muy bien. Eh, pero lo voy a quitar. Hidrochorro. Que realmente no... Lo veo un poco inútil, ¿vale? Olvida Hidrochorro y aprende Picotazo. Nos va a venir bien para picotear plantas. Sale con Onix. Y este tío llevaba el... El Cránidos se llama, ¿no? El pequeñín. Creo que lleva un Cránidos. Ojo chirrido. Ojo chirrido no me mola nada. Es más rápido el Onix que yo. Cuidado. Y además vive. Además ha vivido el Onix. Y es más rápido que yo. Si me quedo es una locura. Venga, va. Ah, menos mala. Hace poción. Vale, hace poción. Nosotros lo vamos a derrotar del... De la burbuja. Ya tenemos la defensa menos dos. Cosa que no me mola nada. Voy a tener que cambiar... Eh, sí o sí de Pokémon porque... Si no, me destroza. El Cránidos es este. Además tiene un montón de ataque. Así que vamos a tener que cambiar a Mord. ¿Crees que puedes vencer a este Pokémon como los de antes? Pues... Pues no, me tengo que cambiar. Porque me has bajado la defensa. Oh, me hace persecución. Dios. ¡Qué hostia, chaval! Las... Las Predits que... Que se marca en el roco este, ¿no? Ostras, macho persecución. Pues ya me puedo curar bien. Vale, me curo. A ver qué me hace. Malicioso ahora. Vale, maja defensa. Pues yo te voy a hacer... Ah, miércoles. Malicioso no me vale. Voy a cambiar... O sea, voy a curar a Nachita otra vez. Golpecabeza. No me hagas persecución, ¿eh? Madre mía, me hace persecución. Me lo revienta. Adiós, Mord. Y esto además supone que pierdo una moneda. Madre mía. Todo el rato tirando malicioso. Golpe crítico. Pues... Podrías haber derrotado, ¿eh? Y ya se puede hacer malicioso. Que es que... Que mala leche, ¿eh? Bueno, hemos perdido a un Pokémon... Al enfrentarnos a un líder de gimnasio. Eso significa... Que he perdido una moneda, además. Además del sufrimiento de haber perdido un Pokémon... He perdido una moneda. Y por ganarle ahora me dan dos. Así que me voy a quedar con dos monedas al final. Y hemos perdido a Mord, que era... Pues... Pues súper importante para mí, ahora mismo. Y bueno, Nachete evoluciona, pero... Esto es una de cal y una de arena. En plan de... ¡Ah, mira! ¡Qué bien! Hemos evolucionado. Oh, qué mal. Has perdido a un Pokémon clave que tenías aquí. Porque... Pues te ha tirado la persecución. Garra metal. Pues muy bien. Aprenderemos garra metal. No sé qué aprenderemos. O sea, te voy a quitar... No sé. Te voy a quitar el gruñido. Te voy a poner el garra metal. Madre mía, qué mal. O sea, es que... Estamos perdiendo a Pokémon. Todo el día. Qué vergüenza. No, vergüenza la mía. Mi pobre Sinks. Perder contra el año no tiene la medalla del gimnasio. Uy, se está buscando una. Pero es lo que hay. Tú has combatido bien y yo no tanto. Y punto. Según el reglamento de la liga Pokémon, tengo que darte la medalla del gimnasio porque has batido al líder. O sea, a mí. Aquí tienes la medalla lignito de la liga Pokémon. Bueno, chavales. Yo espero que... Primplup... Eeeh... Sea muy fuerte porque veo que al final se va a quedar solo aquí. Puedo usar golpe roca fuera del combate. De mi manera, la MT76 que va a ser... Eeeh... Pues... No sé. Ah, trampar rocas. Vale. Pues infringe daño. Eeeh... Se mete el rompeco de las huchas. Piénsala bien si quieres que algún Pokémon aprenda un movimiento. Vale. Pido un poco perdón, ¿no? Por esta oscuridad que es que se está haciendo de noche aquí y... Y... Pues no... No puedo iluminarme, ¿vale? Qué mal todo. Qué mal todo, por favor. Yo quería... Esto tranquilo y... Y sosegado. Yo no sé cómo... Pues... Ay, qué mal. Pobretes. Dos muertos ya. No me duran aquí los Pokémon. O sea... Un par de capítulos. Eeeh... No, no he tenido operaciones. Estoy muy nervioso. Y... Pues nada más. Que... Lo vamos a dejar por aquí. Es que además no me ha quitado vida al... 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 No me ha quitado vida. ¿Por qué? Pues se lo hubiera cambiado sin curar y no habría... Que rabia me da todo. Eeeh... Curaremos a 9-9 e intentaremos entrenarlo un poquito si puede ser. Siendo que Nachete pues ha evolucionado y... A ver si podemos reunir a nuevos compañeros para nuestra aventura. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que sea así. Que deis a like y que nos veremos en el próximo vídeo. Adiós. Oh, mira. Como os lo curráis, ¿eh? Veo que me van a pasar todo... Y en este juego voy a tener un... Bueno, tío, un juego. Pero bueno, luego... Luego podemos elegir. Pregunta y variedad.